La falta de especialistas en el sistema nervioso enfocados a la terapia física en niños con capacidades diferentes en el CRIM de Cochumel ha ocasionado que infantes de la isla tengan que acudir a la ciudad de Cancún a recibir su terapia, la mayoría de estos por nacimientos prematuros. Realmente los padecimientos por los que van a los niños al CRIM de Cancún están relacionados más bien a daños en el sistema nervioso central probablemente ocasionados durante el embarazo o previamente antes del embarazo. Estos tipos de padecimientos pueden ser las parálisis cerebrales infantiles. También se encuentran otro tipo de padecimientos de tipo ortopédico que son los niños que también acuden, por ejemplo los que tienen alguna desviación o nacen con algún problema en el aparato locomotor. También hay algunos síndromes congénitos y genéticos como síndromes Down, algunos otros tipos de síndromes que también producen daños en el sistema nervioso central, en los músculos y en los huesos. ¿Cuántos niños existen? Usualmente no tenemos la cantidad. Con referente a esta situación, el terapeuta Adrián Eguampa dijo que en el CRIM de Cozumel se tiene el equipo para este tipo de terapia, sin embargo se carecen de especialistas. Y el tipo de terapia que reciben en el centro está relacionado con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología y no recuerdo otro tipo de terapia de áreas. En el caso de terapia física, que es mi área específicamente, pues trabajamos en lo que es hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia, y en el cual dependiendo del objetivo de cada paciente específicamente, es la atención que se le da. Sí podemos, este, mayormente el servicio que se presta en Cancún es un servicio más especializado de médicos especialistas. En cuanto a la terapia, básicamente es el mismo servicio que brindamos aquí, como el que se brinda en Cancún. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, imágenes, Adrián Betancourt.